Pablo, ¿querés poner a Fede en tema de lo que pasó con... ¿Qué pasó? Claro. Fantino se culió a un par de pendejos. No, no. Está. Listo. Está acusado de garcharse pendejos... Natacha... Natacha Haidt. Claro, de garcharse menores, de estar en la prostitución de menores. Natacha Haidt, en el programa de Mirta Legrán, acusó a Fantino... La próxima anisma, ¿eh? La próxima anisma. Entre otros, se iba a cabecer una bala en cualquier momento, nombró a Fantino, nombró a Gustavo Vera, nombró a... ¿qué más? A... el de Carlos Pagni, de TN. Sí, sí, sí. Eh... pará. A Enrique Pinti, ¿a quién más? A González Oro. González Oro. Por olvidarlo, ¿no? Muchos nombres. Muchos nombres.